Es la ABP, la Asociación de Jugadores Baloncestistas Profesionales. Y ahí te orientan un poco y te advierten un poco de lo complicado que es cuando se apagan los focos, pues esa readaptación, ¿no? Como persona civil. Yo lo viví, o sea, yo estuve dando tumbos en muchas situaciones. Yo me formé, no sé si me adelanto, pero bueno, yo estudié magisterio, yo estudié paraprofesor, yo ejercí como profesor, pero sí que tienes un apagón ahí cuando acabas de jugar que no sabes dónde ubicarte, o sea, estás perdido porque llegas tarde a todos los sitios. O sea, yo me puse a dar clases con chavales de 23 años que me doblaban en experiencia y en forma de trabajar. Y claro, yo llegaba ahí con 39 años. Claro, imagínate eso en todas las facetas de la vida.